Funcionarios de la Oficina de Promoción Turística de Pérez Celedón se reunieron con representantes del Departamento de Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo con el fin de buscar que el cantón tenga una mayor promoción y deje de ser visto como un lugar de paso. Cristian Ugalde, funcionario municipal, explicó que se aprovechó para darles a conocer el Plan de Gestión de Turismo del Cantón, el cual se encuentra en análisis en el Consejo Municipal. Estuvimos reunidos con el Departamento de Desarrollo y Turístico, con la encargada, la coordinadora o la jefa, que es doña Ruth Alfaro. Estuvimos con Sandra Monge, Emilia González y Kimberly Jiménez. Estuvimos hablando y doña Ruth es asesora también de la ministra de turismo. Estuvimos reunidos ahí, más que todo, por un tema muy importante. Es el Plan de Gestión de Turismo del Cantón de Pérez Celedón, que es una de las prioridades y una de las segundas etapas que ya estamos. Ya lo presentamos ante el Consejo, lo que es la etapa en la que nos encontramos, también ante la Cámara de Comercio y Turismo, y también con todas las personas que nos acompañaron en el taller de sensibilización y que estamos con el Comité Ejecutivo. Entonces la idea es recibir el apoyo de ellos. Con el plan se quiere regular la actividad del cantón, pues afirma que hay mucho que ofrecer. Es regular la actividad turística del cantón, ayudar, porque sabemos, lo que buscamos es también el desarrollo de los productos turísticos del cantón. Sabemos que no se puede dejar absolutamente nada por fuera en este plan de gestión, porque tiene que incluir desde la persona desde un simple trapiche hasta la persona de un hotel más formalizado, por ejemplo, como Altagracia. Por ejemplo, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que ir trabajando. Entonces, más que todo, la ayuda que le estamos haciendo a ellos ahorita, la principal, es un facilitador para los que nos ayuden a terminar de desarrollar este plan. La intención del municipio es que haya más presencia del ICT. Y lo otro es de tener más presencia de ellos acá en la zona, porque en el plan de desarrollo turístico del ICT 2017-2021, Pérez de León está categorizado como un centro de desarrollo. Si un centro de desarrollo es que las personas pasen uno o dos días acá y después se desplazan hacia otros lugares turísticos. Y normalmente es ese comportamiento que estamos teniendo ahora en Pérez de León. Pero la idea es también de que este uno o dos días que se quedan acá puedan tener varias opciones ya bien definidas en las cuales ellos puedan visitar y disfrutar. También esperan un mayor acompañamiento por medio de diferentes talleres. Y lo otro que les solicitamos a ellos también fue un acompañamiento con talleres, con cursos, ejemplo, con barismo, con trabajo en equipo, con declaratorias turísticas, articulaciones empresariales, también para las escuelas que se llama Cere Aventuras. Y tenemos todo eso y vamos a hacer la petitoria, tanto como el Comité Ejecutivo como la Municipalidad de Pérez de León. Vamos a hacer el trabajo en conjunto, porque doña Magda Méndez, la viceacaldesa, estuvo conmigo en esta reunión. En el ayuntamiento esperan que este año haya un mayor acercamiento con esa institución.